hola chicas bienvenidas de nuevo a mi canal hoy os vengo a traer un pequeño tip para proteger nuestros estampadores transparentes para que no se nos opaque esta parte de aquí abajo ok pues venga queda lo que vamos a comenzar con el tutorial bueno pues yo me imagino que a todas nos ha pasado esto de que los estampadores transparente al igual que en la tapa de éste se nos opaca porque se nos mancha de acetona o bien porque lo manchamos de esmalte y lo limpiamos con quita esmalte y ya lo que pasa que es que se quedan opacos entonces ya no cumple su función para poder a través de ello entonces hay una solución claro se le puede quitar la parte de abajo como yo hice con este que le corte pero claro y al estampado estéticamente no queda tan bonito como antes entonces yo voy a dar un pequeño tip para que lo podamos proteger para que no se nos o para que yo tengo todos estos que como podéis ver todos son transparentes por debajo y le van lo vamos a proteger ok pues vamos a comenzar y bueno qué es lo que vamos a necesitar bueno pues lógicamente el estampador que queramos proteger vale vamos a utilizar tocó a en gel y si puede ser que no deje residuo pegajoso mejor para no tener que limpiarlo con alcohol para que no se quede no se quede feo tengamos que que quitarle el efecto y una lámpara para poder secarlo vale así que vamos a comenzar yo voy a enseñar solamente él el proceso con uno pero es con todos iguales ya sabéis todos todos los estampadores que tengáis que proteger por los pues lo podéis hacer de esta manera vale comenzamos quitaremos la tapa y la goma de de nuestro estampador y simplemente lo que vamos a hacer es dar una fina capa de nuestro toco a en gel así de esta manera lo protegeremos vamos a cubrir bien todo el espacio y una vez que ya lo tengamos lo que vamos a hacer es meterlo en lámpara para curar y una vez que ya lo hemos sacado de la lámpara como podéis ver sigue estando igual y ya podemos utilizarlo sin el temor de que al ponerlo en la mesa se nos pueda manchar de acetona esto queda completamente protegido y como podéis ver queda igual de transparente no pierde su efectividad ok así es como queda un pequeño tic que es algo muy sencillo pero que nos puede solucionar el problema de que se nos estropeen los estampadores ok pues nada esto es todo lo que tenía para vosotros en el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así pues dejarme un regalo dejarme un dedito arriba suscribiros a mi canal comentar y compartir y nosotros nos vemos en el próximo vídeo ok venga chaito